TENCHI RODRIGUEZ 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 Y hay un grupo que dice que eso no era dinero para él. Entonces, ¿a dónde estaba Dios cuando ayudó a este muchacho a ser la estrella que es? Pero ¿a dónde estaba su mente cuando le dice que no a 440 millones de dólares? Así es, pero ahora él tiene dos escenarios posibles para recuperar su imagen con una producción ofensiva normal, que son el resto de la temporada para que San Diego clasifique y si clasifica la post temporada. ¿Es correcto o no? Oye, la post temporada lo puede ayudar. Ahora, ¿a dónde dice el patrón? Nosotros lo que hemos visto tanto béisbol desde que nacimos, de que una temporada donde él no está viendo la pelota como estaba acostumbrado a verla, donde las bases por bolas y los horrones es donde va bien o equilibrado, pero realmente el muchacho cada día batea menos. Ayer volvió a irse en blanco, batea 2.35, 0.87 en los últimos 17 juegos, ha conectado dos horrones en los últimos 30. En conclusión, ¿cuál es la esperanza de que él va a reivindicarse en una temporada mala? Yo te voy a ser sincero, yo te voy a ser sincero y hay que decírselo al país. Hoy en día a Juan Soto y a su familia le vuelven a ofrecer 440 millones de dólares y ellos no van a decir que no. Lamentablemente, quien está frotándose las manos es San Diego, que dio muchos prospectos, que lo tiene consigo y que lamentablemente va a tener una gran oportunidad de que con menos dinero garantizarle un contrato a Juan Soto. En ese sentido iba mi comentario. Yo creo que Juan Soto perdió una magnífica oportunidad o perdió dos oportunidades. Primero, hacer historia con ese contrato habiéndolo recibido de los nacionales de Washington, con esa oferta de los nacionales. Y segundo, perdió la oportunidad de ser hoy la figura más importante en San Diego, porque a la salida de Fernando Tatis Jr., si él hubiese tenido un desempeño, un mejor desempeño ofensivo, quizás eso motiva a los padres de San Diego a darle una súper oferta. Sin embargo, él primero perdió la oportunidad de ser la súper estrella de San Diego y segundo, perdió la oportunidad de recibir ese gran contrato. Ahora él tendría que poner una buena temporada en el 2023 para quizás aspirar a algo parecido, no igualado, a algo parecido a lo que le ofrecían los nacionales. Es que vamos a ponernos claros aquí, vamos a ponernos claros. En República Dominicana comenzaron a bautizarnos el mejor batidor del planeta con un tramo de dos años o tres. Él debutó los 18 años, tiene 23. Entre la pandemia y lo que ha pasado, ganó el título de serie mundial. Vamos a ponernos claros. Cuando tú eres el mejor del planeta, Albert Pujols y Mike Trout, que son los últimos dos grandes y Miguel Cabrera, en un tramo tan rápido se vieron tan bajo nunca. Entonces el valor real en el mercado estaba sobrevalorado. Cuando tú tienes más de cinco años, 30, 100 porcentajes de base, horrones, como lo han hecho los grandes, incluyendo Alex Rodríguez y los hombres que ya mencioné anteriormente. Un año, un año tan bajo nunca lo tuvieron tan temprano. Así que eso va a ser tomado en cuenta más lo que tú has señalado, Alex Luna. Ok, tengo un punto aquí que se llama Albert Pujols y Lionel Fernández. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, que mientras la República Dominicana estaba esperanzado o está esperanzado de que Albert Pujols llegue a los 700 horrones. Bueno, Albert Pujols está ayudando a la campaña del candidato a la presidencia del 2024 con sus horrones y las buenas vibras de todos los dominicanos. Y hay gente tal vez que son analistas de política, son analistas de cine, son analistas de béisbol, son deportistas, salseros, musicólogos y de todo. Pero cuando ven este tema, nadie se atreve a tocarlo. No es que yo me atreva. Yo lo que estoy pensando no es el presidente actual, no es tu papá. Tú lo estás invitando a tirar la primera bola porque tú lo quieres ayudar en su campaña. Lo entendemos. Es correcto. Ahora te voy a decir algo. Hay un sector en la República Dominicana que la tasa de rechazo hacia Leonel Fernández. Ese mismo sector se sintió mal que Albert Pujols lo invitara. Porque ahora mismo Leonel Fernández es lo que está en su campaña política. Bueno, pero el presidente Abinader estuvo en Nueva York esta semana y quien la sola primera bola en City Field fue una muchacha que se llama Coticha. No, 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 porque el City Field no gana desde 1986. Luis Abinader va a ir al Yankee Stadium la próxima semana a tirar la primera bola. Ajá. Al Yankee Stadium. O sea, que está en camino una guerra de primera bola. No, 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 no. Lo que pasa es que a quien hay que felicitar y para eso anoté el punto. Yo no estoy bravo. A mí no me importa que Albert Pujols haya invitado a Leonel Fernández. A quien yo le quiero dar los créditos es a Felipe Jay Payano, que es el hombre que verdaderamente se le mueve la recta para acumular respaldo y mantener esa secuencia de popularidad en deportistas, en momentos apremiantes. Y sobre todo, recuerden que en 1998, como Samizosa estaba dando los palos, Leonel Fernández y el Jay Payano fueron a Chicago a tirar la primera bola. Pero Tenchi. Y él estaba ahí. Tenchi. Y acaba, excusa me, Ale, y ahora mismo, en el último año, el Jay Payano ha juramentado más de 100 inmortales entre viejas glorias e inmortales que siguen apoyando a Leonel Fernández. Entonces, hay que, hay que resaltar la popularidad y el gran manejo que ha tenido Felipe Jay Payano. Tú has escuchado el término pescar en río revuelto. Eso es lo que está ocurriendo. Leonel Fernández está en plena campaña política y aprovecha la ventana de Albert Pujols, que está cerca de los 700 honrones. Y qué mejor manera de acaparar la atención de la opinión pública. No estoy de acuerdo contigo, Alex, porque desde el punto de vista que tú lo estás mirando es que Leonel le propuso a Albert Pujols. No, no, no. Albert Pujols lo invita. Albert Pujols se está identificando con la campaña de Leonel Fernández. Oye, ¿cómo? Cuando un pelotero invita a un artista, a un dominicano, a un presidente, lo mandan a buscarlo, ve al aeropuerto, búscalo, nos vemos mañana en el play. Albert Pujols se levantó de su cama y fue a buscarlo al presidente. O sea, aquí hay un plan previamente premeditado de una cosa bien hecha, Albert Pujols. ¿Alguna aspiración puede tener política mañana como se retira? No, Tenchi, Tenchi, esos asuntos caen, no por casualidad. Precisamente, premeditado. El amigo, el amigo de Albert Pujols en República Dominicana, se llama, pero Albert Pujols no está ahí, ¿por qué me ponen esa foto? Se llama Jay Payano, quien fue, quien ha sido durante toda su carrera, su agente inmobiliario para propiedades que él ha comprado en República Dominicana. Quiero aclarar, para cerrar ese tema, Tenchi, que la señora que aparece en la foto, entre Jay Payano y Albert Pujols, es la esposa de Jay Payano, no es una novia nueva que tiene Albert Pujols. No, 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 está bien. Mira, una cosa. Buena la aclaración. Ya, cerramos. Déjame decirte, déjame decirte, el Jay hay que darle todo el crédito. El Jay sabe mover la renta, viejo. Exacto. Y eso lo está logrando desde hace mucho. Exacto. Esta semana le llevó a los dos campeones mundiales de boxeo a Leonel Fernández, ahí que tuvo fotos. Tenchi, tenemos 30 segundos nada más para decirte esto. Esta semana aquí surgió un nuevo candidato a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano, el ingeniero Gary Bautista, con el apoyo de Creso, el señor Vicini, Luisín Mejía y Francisco Camacho. Dime algo de eso en 30 segundos. Ah, pues tú crees que Vicini va a caer en gancho y Creso. Ya Luisín, ya Luisín retiró ese respaldo, eso es mentira. Aunque todo el mundo sabe que Gary Bautista es el niño criado de, el niño, el ahejado de Luisín. Pero quiero decirte que ya desmintió, Creso públicamente desmintió que respaldan a Gary Bautista. Tiempo, tiempo. Y Luisín también lo dijo. Porque tú crees en 30 segundos que tú lo quieras. Y tú crees que Colin Acosta es un caquito majo. Ya Colin le dijo, mira Luisín, si tú apoyas a Gary Bautista y yo voy a llamar al Comité Olímpico, que tú siendo Comité Olímpico Internacional, te apoyas a un candidato aquí y eso te van a expulsar. Tiempo. Así que o te pone claro o ahejado. Eso ya, así mismo, así mismo, como yo lo estoy diciendo. Tiempo, 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 tiempo. Lo del apoyo de esas tres instancias, Luisín, Vicini y Camacho, a Gary Bautista, fue publicado en Litín Diario. Claro, y ellos lo desmigieron. Perdón, 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 Litín Diario nunca publica mentiras. Bueno, pero, oye, nadie ha dicho que Litín, ellos lo desmigieron. Tú dijiste que ahora mismo que eso es una mentira, que eso es mentira. Litín Diario, el deporte, óyeme bien, nunca publica mentiras. Yo te lo creo. Yo te lo creo. Cuando yo vi la nota, yo te lo creo. El Litín Diario se hizo responsable, ningún periodista se hizo la nota. Si yo la publico, si yo la publico, es verdad, si yo la publico, es verdad. Pero, escúchame, yo sé que es verdad, pero te voy a decir algo. Ellos desmintieron, te voy a decir por qué. Eso es diplomacia, no le da caso a eso. Eso es diplomacia, no le da caso. Garibaldi Bautista es el ingeniero que más obras ha reparado y ha construido en la República Dominicana en los últimos años. ¿Y tú crees que con las investigaciones que está haciendo este gobierno, Lobichini y el mismo Luisín, se van a agenciar el respaldo de que mañana puede venir una investigación contra Garibaldi? Es que esos apoyos son secretos, no son para publicarlos. Pero entonces, mira, ellos desmintieron que están apoyándolos. No, eso es diplomacia, no le creas eso desmentido, eso es diplomacia, eso es para cubrirse. El único que no ha desmentido ha sido el ministro, porque el ministro se siente identificado y comprometido. Porque Garibaldi es el que repara todo el ministerio de deporte. Tenchi, si yo lo publico en Litín Diario, yo Héctor Cruz, es verdad ese apoyo. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo. Bye, bye. Yo te creo, yo te creo a ti y le creo al Litín. Créame, créame a mí, ahorita en privado todos los detalles. Pausa. Está bien, ok. Para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.